¿Qué onda besties? Sean bienvenidos nuevamente a todos ustedes a un video más aquí en mi canal. Estoy muy emocionado porque el miércoles ya chismeamos, ya criticamos y ya nos quejamos. Y el día de hoy nos toca la contraparte de ello. Hoy vamos a fangirlear, amar y a sacar todos nuestros sentimientos porque el día de hoy les traigo mis tops lecturas que tuve el año pasado. Híjole gente, mis libros que fueron favoritos este año son de mis favoritos de toda la vida, entonces estoy como en shock de que incluso cuando no leí tanto hubieron lecturas que me impactaron de una forma impresionante y pues el día de hoy se las voy a compartir. Tengo 11 en esta lista pero 4 de ellos son menciones honoríficas porque no llegaron de que a las 5 estrellas pero siguen siendo mis favoritos, entonces en ellos no me voy a expandir tanto, nada más los voy a mencionar, les voy a decir por qué me gustaron y eso. Y luego vamos a pasar al jugo, al nitty gritty de esta lista y les voy a compartir estos 7 libros que besazos al chef o se hace a los autores porque fueron muy buenos, entonces sin más preámbulo vamos a empezar. En el puesto número 11 tenemos nada más y nada menos que la canción de Aquiles escrito por Marilyn Miller. Este fue un libro que yo anticipaba muchísimo porque no sé que le acabo de quitar, pero este es uno de los libros favoritos de las bookredes. Entonces váyanse a Bookstrand, váyanse a TikTok, váyanse a BookTube, este libro le gusta a todo el mundo y yo quería ver si el hype era real y vengo en este video a confirmar de que en efecto es real. Es un libro bellísimo, está escrito de una manera mágica verdaderamente, te cuento una historia de amor, una historia épica, una historia trágica y lo hace de una forma muy muy particular y eso es algo que me encantó de este libro, es la pluma de Marilyn Miller. No, es que tiene una habilidad con las palabras que es muy difícil de explicar, válgame la redundancia, con palabras, o sea, tienen que experimentarlo ustedes para saber y poder apreciar el talento que tiene esta mujer para contarte una historia, para construir a los personajes, para plantearte escenarios y situaciones. Y wow, este libro me terminó encantando muchísimo, de hecho cuando empecé a leer este libro como que me puse a investigar y vi que Marilyn Miller había dicho que se tardó 10 años en escribir este libro o algo así, por el hecho de que tuvo que investigar antes, el hacer su outline y todo. Y les puedo decir que ese trabajo se ve muy bien reflejado en este libro porque está hecho excelentemente. Me gustó mucho, si quieren ver como mi experiencia de primera mano leyendo este libro tengo un blog donde lo leí así que si lo quieren ir a checar se los voy a dejar aquí en la i, pero sí, este libro sí o sí tenía que estar en esta lista. Continuamos con el puesto número 10 y este es Ruina y Ascen suscrito por Libra Dugo, el tercer y último libro en la trilogía Grisha. Sé que esto es un poco opinión popular porque a mucha gente no le gusta este libro, pero yo vengo a decir que yo soy el stan número uno de Run and Rising porque fue un muy 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 buen libro. A mi gusto se cerró todo como se debía cerrar, me gustó mucho el viaje que tuvieron los protagonistas en este tercer libro, me gustó mucho hasta qué escala llegó como el conflicto de la historia y cómo eso se resolvió al final. A mi no me pareció anticlimático, a mi no me pareció de que algunos personajes no tuvieron el final que se merecían, a mi me gustó mucho y me sentí muy muy satisfecho y muy feliz cuando cerré este libro. Es igual un poco agridulce porque yo me llegué a encariñar muchísimo con estos protagonistas, pero estoy muy feliz de ver todo lo que lograron y ver cómo Libra Dugo les dio su final porque siento que fue un final merecido verdaderamente. No lo sé, o sea, a mi la trilogía de Grisha me gustó mucho, saben, o sea, sé que muchos prefieren Six of Crows y probablemente yo también, lo van a ver más adelante en el video. Pero este libro y esta trilogía me gustó mucho, la verdad me agradó bastante porque fue mi primer acercamiento con este mundo que se ha convertido en de mis favoritos en cuanto a la fantasía. Y a Lina, Mal, The Darkling, todos los personajes de este libro siento que hicieron un muy buen trabajo presentándonos la maravillosidad que es el mundo Grisha. Y pues sí, este libro lo tenía que poner sí o sí en esta lista también, me encantó y no he dejado de pensar en él desde que lo terminé en febrero y pues lo quiero mucho, lo quiero muchísimo y estoy muy muy feliz con que no me haya excepcionado. En el puesto número 9 tenemos que este ya se lo deberían de esperar, o sea, no me he callado el hocico con este libro, váyanse a mi TikTok, literalmente no hablo de otro libro que no sea este. Y ese es A Realm Breaker por Victoria Aveyard. Este es el primer libro en una nueva trilogía de fantasía escrito por una de mis autoras favoritas, Victoria Aveyard, ya que fue la mujer que escribió La Reina Roja, que ya saben, es mi protegido, es una de mis series favoritas. Y pues obviamente este era un libro que yo anticipaba bastante porque, o sea, yo quedé fascinado con La Reina Roja y dije, a partir de ese momento yo voy a leer todo lo que escriba Victoria Aveyard porque tiene ese potencial de convertirse en una autora de la cual yo voy a querer leer absolutamente todo y con este libro me lo confirma. Este básicamente es como qué pasaría si los Avengers hubieran muerto al momento de salvar al mundo, quiénes son las personas indicadas para tomar su lugar cuando pues los héroes ya no están. Y así es como se nos introduce a nuestro cast de personajes liderado por nuestra protagonista que es Coraine. No lo sé, a mí me encantó este libro, estoy muy, muy, muy feliz que me haya gustado, no les voy a mentir, yo empecé este libro con miedo porque dije, ¿qué tal si no me gusta? ¿qué tal si La Reina Roja fue nada más de que la excepción y no fue la regla, saben? Pero empezando este libro yo quedé obsesionado y me lo leí en nada y además tuve la oportunidad de leerlo antes porque de hecho me gané un arc, que el arc pues lo tengo aquí, este ya es mi copia final. Y me encariñé muchísimo con esta historia e incluso llego a considerar de que me gusta más este mundo que el mundo de La Reina Roja. Siento que está mejor desarrollado, siento que tiene más posibilidades para expandirse y la historia se ve muchísimo más compleja o muchísimo más complicada la que teníamos en La Reina Roja. La Reina Roja es un poquito más sencillo, pero este libro Victoria Evers sacó las gardas y dijo, les voy a dar algo que no les he dado antes y me gustó mucho. La secuela de este que es Blade Breaker es mi libro más anticipado para este 2022, entonces, qué emoción, qué emoción continuar con esta historia porque quedé fascinado y nunca me voy a cansar de recomendárselos. Y por último, el último libro que tengo aquí en nuestra pequeña sección de menciones honoríficas, este es el libro número 8, es Always Never Yours por Emily Werbily y Austin Simon Brogan. Estos autores están por siempre en mi corazón porque son los que escribieron If I'm Being Honest, que si no estoy mal fue mi libro favorito del año 2020. Iba a decir el año pasado, pero no, ya es 2022. Y pues este fue el primer trabajo que escribieron juntos y quedé fascinado. O sea, a mí me encantan estos dos autores y más si son sus romances contemporáneos. Este libro es el claro ejemplo por el cual el cliché Friends to Lovers es mi favorito. Me sacó todos los sentimientos, me dio todo lo que yo quería y también es una de las razones por las cuales a mí me encanta leer romance juvenil porque tiene ese sentimiento tan genuino que llegas a sentir cuando estás en tus años adolescentes, cuando eres joven. Y siento que estos dos autores lo saben ejemplificar muy bien y además te dan historias, te dan personajes, te dan situaciones que se sienten muy, muy realistas. Y no sé, yo viví mi mejor vida y yo estaba sintiendo cada cosa que estaban sintiendo los protagonistas porque yo me enamoré por completo de ellos, incluso este siendo un libro, digamos, relativamente corto. Y sí, estos dos autores a mis ojos no pueden hacer nada mal. Me encantó la historia de Megan y de Owen, me encantaron ellos dos como amigos. Y también me encantó cómo todo fue evolucionando a raíz de eso. Me gustó mucho como algunos tratos que les llegan a agregar a los personajes que, digamos, no llegan a ser como positivos o ideales porque se sienten muchísimo más humanos, incluso cuando nada más son como personajes ficticios. Y wow, nunca me voy a cansar de recomendar a estos dos autores. Lean este, lean y famingones y todavía tengo otro libro de ellos ahí arriba en mi libro esperándome para leerlo. Pero sí, este también se le dan a mi corazón y lo tenía que mencionar en este video porque fue bellísimo. Y ahora, señoras y señores, y no en Binary Friends, hemos llegado al top 7 que estos son mis, mis, mis faves del año. No, probablemente si me siguen desde inicios del año ya saben qué libros voy a estar mencionando aquí. Pero pues estoy muy emocionado porque estos son los que tienen mi corazón entero. Y pues sí, vamos a darle. En el puesto número 7 tenemos Heartstopper volumen 4 escrito por Alice Oseman. Este, pues como mencioné, es la cuarta entrega dentro de la serie de novelas gráficas de Heartstopper. Es el más reciente que ha salido y yo creo que es mi favorito hasta el momento de la serie porque este te abre una ventana y te deja ver un lado un poquito menos rosa de lo que es la historia de Nicky y de Charlie. Yo creo que esa fue la razón por la cual este libro me gustó tanto, o bueno, este volumen en sí. Fue porque se va por otro lado el cual no esperaría si nada más has leído el primer volumen. Y te muestra lo que no es bonito, te muestra cosas más serias, te muestra un poquito más de oscuridad en estos dos personajes. Y eso les agrega un montón de desarrollo y profundidad. Me gustó mucho la forma en la que Alice Oseman trata algunos temas. Trigger warning para este libro hay conversaciones acerca de depresión, ansiedad, autolesiones, desórdenes alimenticios. Es un libro con una carga emocional bastante, bastante potente, pero siento que era necesario para la historia que nos estaba contando la autora. Porque desde el inicio, pues sí, es un romance bonito. Tenemos estos dos protagonistas que son amigos y luego van viendo si se enamoran o no y todo lo que empieza a pasar a raíz de eso. Pero en este como que también te dice, hey, sí tenemos esta parte, pero también existe esta otra mitad que no es tan linda, pero aún así es igual de importante. Y me encantó que se haya explorado todo eso. Y no sé, o sea, sí lees este libro y puede que no te sientas igual de feliz como cuando estás leyendo los otros tres volúmenes. Pero siento que nuevamente era muy necesario y me hizo sentirme más cercano con los protagonistas. Porque los ves pasar por mucho y me gustó mucho el leerlos crecer, el verlos como entenderse y el verlos cuidarse. Yo con eso tengo suficiente. Lo leí en junio y sigo obsesionado con este libro desde junio. También está en el mismo blog que la canción Aquiles, entonces por si lo quieren ir a ver. Pero pues sí, me gustó mucho. Me, me, me gustó mucho este libro. No sé, me parece increíble. Y pues ahora estoy bastante triste porque el siguiente volumen, que de hecho acaba de empezar a publicarse en Webtoon, o en, sí Webtoon o Tapas, no sé dónde está saliendo la novela gráfica. Pero ya es el último, ya se va a terminar la historia de Nicky y Charlie. Y no estoy listo para decirles adiós, pero este pequeño paso en su historia me fascinó y quedé muy muy satisfecho con este. En el puesto número 6 es un libro del cual todavía no les hablo porque todavía no hago mi wrap up de diciembre. Y esta es la razón por la cual yo me espero a grabar mis mejores y peores lecturas ya entrando el nuevo año. Porque no sé cómo la gente lo hace para grabar los mediados de diciembre. Porque si hubiera hecho mi video por las esas fechas de diciembre, este libro no hubiera estado y me hubiera sentido muy mal. Y ese es The Afterlife of Holy Chase por Cynthia Hen. No saben, no saben cómo quedé con este libro. Les voy a insertar un clip aquí, cortesía de Cass, que estábamos haciendo llamada cuando yo terminé este libro y les voy a mostrar cómo terminé. Tienes, ven. Wow, esta historia me dejó impactado como no tiene unidad. Este libro básicamente retoma la historia de Canción de Navidad de Charles Dickens, que es donde Scrooge, un hombre bastante amargado, bastante enojado, recibe la visita de cuatro espíritus en la víspera de Navidad. De uno de sus amigos que falleció ese año y le advierte que lo va a visitar el espíritu de la Navidad pasada, presente y futura. Y le va a mostrar cosas que él anteriormente estaba cegado, ¿no? Y esto ocasiona que cambie, ¿no? En este caso, nuestro protagonista Holy Chase recibe la misma visita y le dicen que si no cambia, va a morir. ¿Y qué hace la mujer? Se para enfrente de ellos y les hace así y dice, no voy a cambiar y se muere, ¿no? Y gracias a eso, una compañía que se hace llamar el proyecto Scrooge la recluta y le dice, ahora tú te vas a convertir en el fantasma de la Navidad pasada, ya que cada año ellos escogen a un Scrooge del mundo diferente y lo tratan de reformar. En este libro seguimos a Holy como el fantasma de la Navidad pasada y al nuevo Scrooge que ellos terminan seleccionando, que es un chico que se llama Ethan Winters. Y pues van a comenzar a suceder más cosas entre los dos protagonistas, cosas que nunca antes habían pasado y que pueden poner en problemas tanto a Holy como a la compañía entera, ¿no? Yo creo que una de las razones principales por las cuales me gustó tanto este libro es porque hace un estudio de personajes bastante diferente. Desde el inicio, por cómo se plantea la situación de Holy, es un personaje que no te agrada del todo. Sabes que fue un Scrooge, sabes que es una maldita y sabes que pues en sí no cambió porque pues terminó muriendo, ¿no? Pero luego comienzas a ver una parte más sutil de ella que te saca como de onda un poquito porque no es a lo que estás acostumbrado que te digan los otros personajes y lo mismo pasa con Ethan. Ethan al ser el nuevo Scrooge, pues sabes que también tiene partes de su personalidad que no son las mejores, pero cuando comienza a involucrarse o como cuando comienza a estar a pasar tiempo con Holy, a través de los ojos de Holy te pintan una imagen distinta, pero luego salen, no sé, escenas donde lo están observando y lo están estudiando y se muestra la otra cara de la moneda. Y es muy interesante el ver cómo se juega con la personalidad de los personajes y cómo se construyen y cómo se desarrollan a largo del libro. Y eso fue lo que más me gustó. O sea, ¿saben? Yo ya les he dicho, yo soy un lector de personajes, yo necesito encariñarme con los protagonistas para disfrutar el libro y este libro lo hizo desde las primeras páginas. Además de que la historia me parece muy original, Canción de Navidad es uno de mis clásicos favoritos de toda la vida, siempre lo ando releyendo por las épocas navideñas y este al ser un tipo retelling, un tipo de historia inspirada en yo sabía que me iba a gustar, pero no esperaba que se fuera a convertir en uno de mis libros favoritos. El final, besasos, besasos al final. A mí me encantó, yo tenía mil y un teorías de cómo iba a acabar el final y terminó siendo algo que no había pensado y sí quedé muy sorprendido, pero no puedo comenzar a explicar lo mucho que me encanta ese final porque se siente justo, se siente correcto y se siente muy satisfactorio. Esa es la palabra, muy muy satisfactorio. Yo cerré este libro y dije, automáticamente son 5 estrellas y ni modo y soporten. Cynthia Han, chava, besos, te aplaudo, si quieres vente a mi casa, te hago un café, todo lo que quieras por haber escrito este libro y se los voy a recomendar muchísimo. Este está en español, creo, se llama La Segunda Vida de Holy Chase, pero nunca lo he visto en México, pero sé que no está en español, entonces por si les interesa les recomiendo mucho que lo chequen porque es una historia imperdible, es una historia imperdible. Todo el mundo tiene que leer este libro porque, wow, me encantó y además lo leí en diciembre, entonces las vibes navideñas estaban buenísimas y se los recomiendo mucho, se los recomiendo mucho. Luego, este libro, este libro, no sé, o sea, luego pasa de que cuando le doy 5 estrellas a algún libro, puede que me levante el día después y diga, ya no sé, siento como 5 estrellas. Y este libro, desde el día que lo cerré y le puse 5 estrellas, se sigue sintiendo de 5 estrellas y ese es Maliburra nace por Taylor Jenkins Reid. Este es el libro número 5. En esta lista creo que no dije cuál era el de Afterlife Holy Chase, pero ni modo, pero este nene, o sea, para chuparse los dedos a este libro. Yo leí dos de Taylor Jenkins Reid este año, leí Evelyn Huey, leí este, y Opinión Impopular, a mí me gusta muchísimo más este, porque logré conectar más con la familia de los Riva. Nuevamente, este libro está muy fuertemente basado en los personajes, porque toda la novela como que se enfoca en mostrarte de dónde vienen los personajes, cómo están los personajes ahorita y hacia dónde van los personajes. La primera mitad del libro está contado en capítulos alternos. Te cuenta un capítulo en el presente, que es en el 83, y un capítulo en el pasado, y te va narrando cómo se fue haciendo la familia de los Riva, ¿no? Si no saben de qué trata este libro, es básicamente acerca de Nina Riva, que es la hija de un músico bastante famoso, que se llaman Vic Riva, y te cuenta que Nina y sus hermanos todos los años hacen una fiesta en Malibú, y sabes que la fiesta que se está haciendo este año acaba en un incendio. Entonces, te va contando todo lo que sucede el día de la fiesta, y también nuevamente, pues, el pasado de la familia. Y no sé, me pareció muy, muy crudo la forma en la que luego Taylor Jenkins Reid narra ciertas situaciones familiares, siendo que eso es algo muy fuerte dentro de sus libros, es lo mismo que tiene Evelyn Hugo. Sabe construir relaciones entre personajes muy, muy bien. Se sienten tangibles, casi, casi. Y uno de mis aspectos favoritos de leer siempre, o sea, en los libros juveniles, en los libros infantiles, o en los libros adultos, son dinámicas familiares, y eso es todo lo que tiene este libro, y quedé fascinado. Además, otro como aspecto de estilo que me gustó mucho que tomó Taylor Jenkins Reid para este libro, es que la segunda mitad del libro ya te cuenta lo que sucedió en la fiesta, y luego te aparecen como capítulos desde la perspectiva de varios invitados, y luego vi muchas reseñas que decía de la gente que no le gustaba eso, porque como que se perdía la historia central que estaba ocurriendo con los protagonistas, pero a mí sí me gustó porque te ayudaba a ver al evento del año desde una perspectiva 360. Veías como todos los invitados estaban como percibiendo lo que estaba sucediendo, e incluso, por ejemplo, si no apoyaran directamente a lo que estaba pasando con Inna, o lo que estaba pasando con sus hermanos, y todo eso, te decían algo importante de lo que estaba sucediendo, y me gustó mucho. No sé cómo explicarlo, pero me gustó mucho. Yo quedé muy, 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 muy fascinado con este libro, y este fue el que me enamoró de Taylor Jenkins Reid, y con este dije, yo voy a leer absolutamente todo lo que escribe esta mujer. Tengo próximo a leer Daisy Jones and the Six, pero este está en mi corazón, está en mi corazón, y besas. Se los recomiendo mucho, si les gustó mucho Evelyn Hugo, si les gusta mucho esta autora, lean este libro. Sé que recibió críticas bastante mixtas, pero si confían en mis gustos, leanlo, porque a mí me gustó mucho. Luego, en el puesto número 4, tenemos un libro que ya se mencionó anteriormente en este video, y ese es Six of Crows por Lee Verdugo. Gente. Todo el mundo que me decía que yo iba a amar por completo Six of Crows estaba en lo correcto, porque cuando yo leí este libro, dije, no lo puedo creer, no puedo creer que estuve a nada deshacerme de este libro. Tengo un blog con spoilers y a flujo de detalle donde leo esta biología completa, entonces, si lo quieren ir a ver, se los voy a dejar aquí en la i. En este video, nada más pongo Six of Crows, porque incluso cuando le di a Crooked Kingdom también 5 estrellas, era más como un 4.5, pero este son 5 estrellas cerradas. Y ahí no sé, no sé, no sé, nuevamente, mi aspecto favorito de este libro fueron los personajes, los cuervos. Kaz, Inesh, Matías, Nina, Wylan y Jasper, tienen mi corazón entero. Dios murió por nuestros pecados, y yo voy a morir por cada uno de ellos. Y ni modo, y ni modo, period, puh, y soporte. Para no sonar repetitivo, Lee Verdugo hace un excelente trabajo en construyéndote los personajes, en dándoles desarrollo y además el contándote por qué son las personas que son ahorita. Sabes que son inadaptados, sabes que son criminales, pero luego te cuenta el cómo llegaron a ese punto y no puedes evitar el sentir el dolor puro por las situaciones que tuvieron que vivir estos seis. Y además en esta serie obviamente hay una expansión enorme de lo que es el mundo Grisha y quedé fascinado, quedé fascinado. O sea, por más que me haya gustado la trilogía de de Sombri Hueso y que hizo un muy buen trabajo introduciéndonos lo que es este mundo, esta biología solidificó, solidificó, lo hizo más claro mi amor por el mundo Grisha. Ay, ya no sé qué más decir de Six of Crows que no vaya a sonar repetitivo con los otros libros en este video, pero lean estos libros, lean estos libros, están perdiendo de mucho si no lo están haciendo. Me gustó mucho también el final de Creo que aquí no me gustó mucho cómo se resolvió todo y me encantó cómo se les dio el final digno a cada uno de los ex protagonistas. Siento que cada uno terminó donde debería de terminar, siento que cada uno todo lo que te iba contando desde este libro tuvo sentido hacia donde terminaron ellos, hay mucho foreshadow y un trabajo espectacularmente bien hecho, espectacularmente bien hecho, me hizo sufrir un montón, eso lo van a ver si van a ver a checar el vlog, pero sí, Six of Crows es mi nene, es uno de mis libros favoritos y pues sí, se ganó este lugar. Creo que no están listos, creo que no están listos para este top 3, que estos son los libros que más han mencionado este año, entonces de seguro ya lo saben, pero estoy emocionado por hablarles de esto. Empezamos por el número 3, señoras y señores, y ese es Aristóteles y Dante Descubren los Secretos del Universo o por Benjamin Alire Sanz. Aquí sí entran los dos libros, entra tanto este como la secuela, Arian Dante Diving to the Wars of the World, me gusta más que este primer libro, pero los voy a, cuando hable de este, estoy hablando como de la historia que forman los dos en general, ¿saben? Cuando yo reseñé este libro en junio, porque lo leí en junio en mi wrap up, yo les mencioné que si yo hubiera leído este libro a los 14 años, este habría sido mi libro favorito de toda la vida y hasta el día de hoy lo sostengo, porque este libro era el libro que Fer de 14 años necesitaba, o sea, tiene unas conversaciones bastante interesantes y bastante importantes acerca como, no solo de la autoestima, sino de los growing pains, del crecer, del madurar, del pasar por una época bastante solitera como lo es la adolescencia y sentirte que nadie te entiende, todos te odian, o sea, es algo muy cliché decir que, ay, yo como adolescente, o sea, yo ya no, estoy diciendo como el contexto, ay, nadie me entiende, soy súper incomprendido, pero es porque, pues sí es, es un cliché porque así pasa y me gustó mucho cómo Benjamin Larry Sands explora esto desde dos perspectivas diferentes, la de Ari y la de Dante, porque son personajes completamente opuestos, cada uno está en una situación muy muy distante de la otra, uno está bastante bien, uno está en una parte un poquito más rocosa, tiene un poquito más de problemas y tribulaciones y me gustó mucho la juxtaposición de esas, pero también el cómo se encuentra un punto medio entre los dos, no lo sé, o sea, este libro me pareció una belleza, o sea, está escrito de una forma increíble, la pluma de Benjamin Larry Sands me parece muy muy bonita, muy poética y le da tanto sentimiento a lo que te cuenta, le da tanto poder a las emociones que tienen estos dos protagonistas que no puedes evitar sentirte como si tú fueras quien lo está viviendo de primera mano, o sea, es tan real, es tan crudo, es tan fuerte luego lo que pasa entre estos dos que se siente como de ¡ay! ¿por qué lo estoy sintiendo yo si nada más lo estoy leyendo, saben? como de ese tipo y está muy bien, está muy bien, o sea, a mí me encantó este libro, no sé cómo me tardé tantos años en leerlo porque esta fue la primera vez que lo leí, pero vean, o sea, vean la cantidad de post-its, este libro me parece espectacular y es un clásico dentro de la literatura juvenil por algo, ¿saben? o sea, tiene un poder muy muy grande y además es una lectura muy muy importante porque también pues fue de los primeros libros como con representación LGBT que yo empecé a ver popular en... cuando empecé a ver Booktube por allá en el 2014, este libro siempre estaba presente y pues sí siento que fue un antes y un después para mucha gente y les digo, si yo hubiera leído este libro cuando yo tenía 14, 13 años, hubiera sido mi libro favorito, ¿qué habría pasado con Divergente? ¿qué habría pasado con Waterford? No sé, pero este libro también siento que llegó en el punto donde debería llegar porque incluso cuando ya no estoy en la misma posición que están estos dos protagonistas lo puedo ver como incluso retrospectiva y decir, wow, qué buena historia, o sea, ahorita que estoy grande puedo ver cómo me habría ayudado este libro pero aún así me sigue ayudando ahorita, no sé si me estoy dando a entender pero es un libro increíble, es un libro increíble, este el segundo me gustaron mucho y pues sí estoy muy muy agradecido de haberlo leído, de haber tenido la oportunidad, más bien, de haberle dado la oportunidad de este libro porque qué buena historia, qué buena historia. Llegamos al puesto número 2, esto no debe de ser una sorpresa para absolutamente nadie y si sí son porque son fake fans de Mayonduro Bookshop y en el puesto número 2 que se mezcla bastante con el puesto número 1 es Red, White, Royal, Blue por Casey McQuiston. No quiero decir tanto de este libro porque de seguro ya los tengo atosigados y qué más puedo decir yo de Red, White, Royal, Blue que no se haya dicho ya. Este me gusta porque a contraparte de Aristóteles Cidante este es un mero libro que me hizo feliz. Aristóteles Cidante sí es un libro un poquito digamos más fuerte que trata otros temas, este es Fun and Games y yo viví mi mejor vida. No hay nada que me guste más en este mundo que las rom-coms, eso ya lo hemos dejado establecido, no hay nada que me guste más que el romance, ¿y si es un romance queer? O sea gente ¿qué más necesitan que les diga? Yo quedé quedé para empezar porque yo llevaba con este libro dos años en mi libro yo lo tengo desde el mes que se publicó en inglés y nunca lo había leído y pues ya por fin este año me decidí y quedé enamorado, quedé enamorado de mis libros favoritos, siempre ando pensando en él, pregúntale a Greta, pregúntale a Ale y pregúntale a Ania todo el tiempo en el chat siempre ando diciendo Red, White, Royal, Blue hablo de esto, hablo del otro pero siempre está este libro en el centro porque fue una historia que simplemente me encantó siento que tampoco tendría que justificar el por qué me gustó tanto una comedia romántica porque pues así pasó nada más gente o sea yo estoy muy feliz con este libro no le podía pedir absolutamente nada más a este, me hizo feliz, me hizo pasarla muy bien, me hizo sentir bastante bonito y con eso tengo suficiente tampoco necesito que todos los libros me hagan cuestionar los como todas las dudas que tenga del universo el ponerme a pensar en mi lugar en el mundo porque pues no todos lo van a hacer luego llegan estas joyas como Red, White, Royal, Blue que nada más me hacen sentir bien y es lo que necesito y pues sí, este libro es increíble este libro es buenísimo este libro es el blueprint para todas las comedias románticas y ni modo hay un lugar muy especial en mi corazón siempre que leo un romance con representación LGBT un romance con temas en los cuales me puedo sentir este reflejado identificado pero también en temas que me hacen sentir muy bien y este es justamente ese tipo de libros porque no sé, o sea, no se toma muy en serio siento que sabe que es un libro de romance entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y uno de los príncipes de Inglaterra y está muy bien hecho está muy muy bien hecho tiene muy buena construcción de personajes tiene muy buen desarrollo de la relación entre estos dos y si la gente les dice que es un Animes to Lovers yo les digo que no le hagan caso porque no es un Animes to Lovers o sea, es un romance entre estos dos chicos y es muy divertido es muy divertido es muy bonito es muy bueno este libro obviamente tenía que estar en esta lista ya les había comentado que de hecho lo empecé a releer a mitad del año no es cierto acabé de leer este libro en junio el 31 30 de junio 31 de junio cuando se tiene junio enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio el 30 de junio y lo empecé a releer el primero de julio pero empecé el audiolibro pero nunca lo terminé pero espero este he tenido muchas ganas de releerlo y volver a experimentar la historia entonces yo creo que voy a escuchar el audiolibro pero lo voy a empezar desde el inicio y pues sí si no han leído Red One, Royal Blue se están perdiendo de algo increíble y pues hemos llegado hemos llegado gente a lo que es mi libro favorito del 2021 para empezar estoy muy feliz de poder venir a este video y poder poner este libro en esta posición porque si algo que yo tenía cuando empecé a leer este era miedo es el libro que más he anticipado en toda mi vida es el libro que más he esperado es el libro que al cual más noches se emvela la Lady Deck le he dedicado porque no podía no podía con la anticipación no podía como con el la ansiedad de ya querer leer este libro y ver qué fregados iba a pasar luego empecé a ver que mucha gente ya lo estaba leyendo y dije no, no puedo no puedo ahorita sí me estoy muriendo de envidia porque cómo es posible que todos ellos ya lo estén leyendo y yo no yo que soy fan fan número uno de este libro pero luego pude leerlo y gente mi corazón se llenó de felicidad y pues obviamente es Here's To Us por Becky Albert tal y ya Silvera estoy muy feliz de poder para empezar mostrar el libro porque me llegó a tiempo ya tengo mi copia final que además vean está firmada uu uu cómo les quedó el ojo muchachos a huevo y no 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 o sea si me conocen bien si me si están enterados de mi fanatismo con Motherfist obviamente sabían que este libro era la historia que más había anticipado porque pues es la continuación de mi libro favorito ¿están de acuerdo? y cuando lo empecé a leer o sea se sentía correcto lo que estaba leyendo iba poquito a poquito iba leyendo y decía me siento bien no me estoy estresando no me siento como que ay no me está gustando y todo y una vez que lo terminé me cayó el 20 de hecho si van a ver mi vlog de Here's To Us que si lo quieren ir a checar se los voy a dejar aquí en like salvo llorando al final del video no tanto porque lloré por lo que estaba leyendo sino porque al momento de cerrarlo como que de una forma u otra se cerró un capítulo en mi vida todo el año pasado desde octubre o noviembre de 2020 yo de que subía historias diciendo quiero leer Here's To Us quiero leer Here's To Us quiero leer Here's To Us fue una espera de un año para leer este libro y por el hecho de que yo cuando leí el libro pues yo lo leí en octubre lo leí dos meses antes de que saliera no me caía el 20 todavía de que ya se había acabado la historia porque este libro todavía no salió a la venta todavía no toda la gente tenía la oportunidad de leerlo pero dije acabo de llegar al final acabo de llegar al final de lo que fue mi historia favorita de estos personajes que tienen mi corazón entero de este libro que me hizo sentir un montón de cosas porque cuando yo leí el primer libro creo que todavía no se había anunciado la secuela había escuchado rumores de que Baker, Bertray y Adam Silveria decían ah tenemos ideas planeadas para una posible secuela pero no es nada confirmado y ya fue después cuando se confirmó entonces por un tiempo dije ah aquí se acabó What If It Us y todo pero pues existe esa espinita ya luego se confirmó ya luego se empezó a salir más información salió la portada salió el preorder salió la sinopsis salió absolutamente todo y era como de es real ahora o sea ya es confirmado 100% que tenemos esta historia y es confirmado que Arthur y Ben no están todavía en el olvido y pues luego leí este libro y como que todos me caían encima pero me gustó mucho este libro yo estoy muy muy feliz con esta secuela todo lo que pasó yo lo sentí necesario todo lo que pasó yo lo sentí correcto y mi aspecto favorito de este libro es que vi bastante crecido a mis personajes que eso era lo que yo más quería yo quería ver que habían madurado yo quería ver que se habían desarrollado y digamos siguen manteniendo ciertos tratos que tienen en el primer libro pero en este libro ya se sienten más grandes en este libro ya se sienten como como que sí han ido evolucionando ¿no? y al final de este libro los vemos como en su máximo esplendor no sé estoy muy feliz estoy muy feliz con este libro todavía como que estoy negado a decir de que pues ya no ya no viene nada después de esto porque les digo había anticipado tanto este libro había anticipado tanto 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 que cuando ya salió cuando ya lo leí cuando ya lo tuve dije ahora que tengo de expectativas para el futuro porque esto era mi expectativa esto era lo que me mantuvo día con día por un año y sé que eso llega a sonar ridículo pero neta no tiene ni idea lo mucho que significa esta historia para mí y pues pues lo leí y se convirtió en mi libro favorito del año no esperaba menos la verdad y ya no sé qué más decirles de Here's To Us ya no sé qué más decirles para no sonar como disco rayado solamente les puedo recordar que lo lean por favor es una historia muy bonita y que Nueva York siempre 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 les va a pertenecer a Arthur y a Ben y con eso estoy muy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo esta ciudad es para ellos dos por siempre forever and always y pues los voy a extrañar mucho los voy a extrañar mucho pero estoy muy feliz con cómo se cerró la historia y eso gente fue todo por mi video de mis lecturas favoritas del 2021 no esperaba que este video fuera a quedar de casi media hora pero así pasa cuando sucede cuéntenme acá abajo en los comentarios cuál fue su libro favorito del año y cuéntenme el por qué hay que chismear hay que compartir nuestras lecturas favoritas para que también pues podamos recomendársela a más gente y que la gente siga descubriendo este tipo de historias la canción que les voy a recomendar el día de hoy es no sé cómo empezar a explicar mi trauma con este grupo y con esta canción esto hasta el momento ha sido mi highlight de 2022 yo tengo la fecha grabada empecé con este desmadre el 2 de enero y no he parado y les voy a recomendar un álbum entero pero les voy a recomendar una de mis canciones favoritas de ese álbum y esa es Frost de TXT ¿Cómo empezar con mi trauma con los TXT? yo creo que se lo voy a dejar para otro video porque este video ya está siendo enorme ya me compré mi disco entonces espérenlo próximamente aquí porque va a estar saliendo en el fondo de todos mis videos y pues si vayan a escuchar todo el álbum escuchen Dear Sputnik escuchen Love Song Loser Lover New Rules Magic pero Frost Frost es de mis favoritas entonces si el link se los voy a dejar en la descripción para que vean el chino por su cuenta al igual que el link a la playlist de todas las canciones del día en Spotify por mi parte eso ha sido todo espero que les haya gustado este video si no han inscrito a mi canal entonces solamente un clic de distancia no está aquí o acá y si de por acaso les interesa píquenlo a la campanita para que nos entiendan cada vez que suba un video nuevo les recuerdo que tengo Twitter, Bookstagram y Curz todos esos links van hasta acá en la descripción por si me quieren seguir en otra plataforma que no sea YouTube mi nombre es Fernando ojalá en 2022 esté lleno de igual de buenas lecturas y nos vemos en un próximo video bye ¡Gracias!